Muy pronto en el 10, un programa muy especial de... Galas del cine. Marilyn Monroe, la leyenda, luces y sombras. Su juventud, sus amores, la soledad, sus films prohibidos, la gloria. Nuevas revelaciones sobre la vida y muerte de la estrella. La mujer que continúa seduciendo al mundo. Marilyn Monroe, la leyenda, luces y sombras. Galas del cine. Muy pronto en el 10, el Canal Uruguayo. Presenta Plenitud Revitaliz de L'Oréal. Gracias. 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 Gracias.